Hago un llamado a las personas empresarias y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados, con que sean despedidos o que no se les pague el salario. Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida, que suspendan el pago del impuesto sobre la renta para que las empresas puedan prorrogarlo o exentarlo sin que sean penalizados o multados. Es solo un mes. Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país. La generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador. La generosidad que puede ejercer en este momento el gobierno hacia una empresa grande, mediana, pequeña, muy pequeña, va a ayudar a todos. Un mes de salario de los trabajadores debe ser garantizado. Prorrogar o exentar los impuestos por un mes debe ser garantizado. Si las empresas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa. Y así es como funciona la mitigación. Si el gobierno hace esto, vamos a tener decenas de millones de empresarios con posibilidad de apoyar a sus empleados a guardarse en casa. En la medida en que los empresarios podamos prorrogar o exentar el impuesto sobre la renta, la luz, el seguro social, vamos a poder enviar a nuestros trabajadores a casa. Y es así como funciona la mitigación. Todos queremos irnos a casa, pero necesitamos, nos urgen estímulos fiscales. Gracias. Gracias.